Estamos en comunicación con Cristian Jair Collazo Rodríguez, jugador de la cuarta del club atlético Tigre. Cristian, vos sos volante central. Volante central, ¿qué posición jugás? Yo juego de volante 5. De 5. Y contanos tu manera, tu juego, tu virtud, o qué tenés que mejorar. Bueno, la verdad es que, bueno, he mejorado mucho acá desde que llegué. Me he sentido que he mejorado en muchas cosas. Por ejemplo, en la actitud. No sé, en la parte física, aunque en eso nunca he tenido problemas. Como persona también, la verdad es que en Tigre son muy respetuosos. Ahí se siente un ambiente muy chévere, o sea, que te hacen sentir bien como en familia. Y bueno, a nivel futbolístico lo que tengo que mejorar es por ahí tener un poco más de tranquilidad y manejar un poco más la ansiedad. Y Cristian, contame, un referente que tengas en tu posición, a quién mirás, a quién tratás de imitar, a quién ves en el puesto que digas, quiero jugar como él, quiero imitar distintos movimientos. Bueno, la verdad que hay muchos jugadores que llenan esa necesidad que tengo de por ahí aplicarla a mi posición. Pero me gusta mucho Toni Kroos. ¿Podemos esperar un Cristian así como Toni Kroos en Tigre en algún momento? Me ilusionás, ¿podemos esperar eso? La verdad que sí, pero todo se lo pongo en manos de Dios. Entonces, no, a laburar, Cristian, para que podamos ver el Toni Kroos de Tigre en vos, Cristian, por ejemplo. Pero, por otro lado, me decías que, bueno, estás entrenando acá, estás en la cuarta. ¿Tuviste oportunidades de ya entrenar con primera, con reserva? Sí, sí. He jugado algunos partidos con reserva y también se me ha dado la oportunidad de poder estar en práctica con los de primera. La verdad que es una experiencia muy linda. ¿Llegaste a hablar con Rincón? Sí, sí. Por ahí, cuando iba a entrenar con ellos, charlábamos, nos reíamos, broveábamos. Y la verdad que eso es muy lindo. Y alguna vez, con estos dos años, porque creo que debe ser muy difícil abandonar tu país para venir al nuestro, ¿se te ocurrió en la cabeza decir, bueno, dejo todo, me vuelvo a mi país, se acabó Tigre, se acabó Ferro? ¿Se te cruzó alguna vez en la cabeza? No, la verdad que no, porque siempre he tenido el objetivo claro que es formarme, que es poder debutar acá y con ganas de ir afuera, poder crecer como persona y como futbolista. La verdad que siempre tengo en la cabeza a lo que vengo, a lo que vine, la motivación que es mi familia y sé que regresarme con las manos vacías es como haber perdido el tiempo. Entonces, creo que eso nunca ha pasado por mi cabeza. Y Cristian, estás en ti, graduador, entrenando, contabas un poquito lo de primera, pero de acá a 10, 15 años, ¿cuál es el sueño, cuál es el ideal que puedas hacer acá en tu carrera como futbolista? Mi ideal, la verdad, bueno, primero que todo es poder estar en la selección, en la selección de Colombia y bueno, pues creo que estar entre uno de los mejores futbolistas en mi posición. Perfecto, esperemos poder verlo, porque si se da eso, que puedas seguir desarrollándote, lo que me vendés ya, sos un mediocampista central como Toni Kroos, entusiasma, esperemos poder verte cuando juegas en cuarta en cuarta o más en reserva también. Y nacionalizarlo, como Toni Kroos. Y poder disfrutar ese fútbol, pero ya estás hace un tiempito en Argentina, más allá de lo futbolístico, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutás de acá? El tiempo libre, más allá del fútbol, ¿qué es lo que haces acá? Pues la verdad que disfruto mucho compartir con la gente, escuchar sus historias, ver, no sé, cómo la gente se apasiona al ver los partidos de cualquier equipo que esté jugando. Mi tiempo libre, la verdad que, bueno, no tengo muchos amigos, pero tengo amigos en la iglesia, es donde más paso mi tiempo, en la iglesia. Y bueno, por ahí el apoyo de Dios lejos de la familia para poder apuntar esta carrera, Cristian. Así que, ante todo, muchísimas gracias por la nota. Esperemos verte pronto en Rincón, vamos a ver siempre los partidos inferiores. El fin de semana pasó, habías jugado, lo que estuvimos viendo en cuarta. Pero bueno, ante todo, mis mayores deseos para poder ver el Toni Kroos de Tigre. Muchísimas gracias por la nota y que tengas buena noche. Ya te dejo porque, por los horarios que nos da, te tenés que ir a dormir porque en un ratito ya empieza el día. Sí, sí, es verdad, la verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos escucha y muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Gracias a ustedes. Feliz noche. Y así pasaba Cristian Yair Collazo Rodríguez, mediocampista tipo Toni Kroos. La semana pasada hablamos tipo Mascherano, hoy tipo Toni Kroos. Ya salieron 2-5 de la cuarta división del Club Atlético Tigre. No, no, no. No, no. No, no. No, no.